Y continuamos entonces en su hora, la hora de Arquímedes. Hoy con la presencia de nuestro productor Efraín Ortiz que nos acompaña. Y bueno, mire toda la información que hemos podido suministrarle a la ciudadanía. Hay un mensaje de texto que preguntaba que si es verdad que COPEI va a apoyar a Ramón Guevara, que es el candidato de Acción Democrática. Yo quiero decirles lo siguiente. Nosotros en COPEI, una vez que pasó el proceso de la constituyente, nombramos una comisión que se encargó de reunirse con todos los candidatos a gobernador, todos los jefes de los partidos y por supuesto los diferentes representantes de la organización a nivel de todos los municipios del Estado. Esa comisión tuvo la oportunidad de presentar un gran informe desde el punto de vista de las bondades, de las posibilidades, de la benevolencia y la posibilidad de éxito que teníamos con nuestra candidatura. Y en el espectro este de poder acumular cada una de las informaciones que nos dieron los candidatos, pues COPEI llegó a la conclusión que uno de los candidatos que tiene la primera opción definitivamente para ganar la primaria y para ganar la gobernación del Estado por todo el esfuerzo que ha hecho a lo largo y ancho de todos estos ocho años que ha estado conduciendo Acción Democrática es Ramón Guevara. Y por eso yo asumí conjuntamente con la dirección nacional del partido y la dirección regional postular el nombre de Ramón Guevara una vez que yo me había postulado y que hicimos todos y cada uno de estos análisis. Eso quiere decir que ahora entonces la familia social cristiana que tiene su tarjeta verde, porque va a aparecer la tarjeta verde, porque esa era la intención al inscribir el nombre de Arquivo y de Fajardo, que en el tarjetón electrónico pueda definitivamente tener la posibilidad de aparecer la tarjeta verde que tiene años que no aparece, Fren. ¿Cuál es entonces el compromiso que asumimos? El compromiso que asumimos es garantizar un gobierno de puertas abiertas. Y vamos a traer a Ramón Guevara, Dios mediante, para que converse con toda la dirigencia de la Panamericana, con toda la dirigencia del Mocotíe, para explicar en qué consiste esta alianza que hemos llevado adelante para el proceso de elecciones regionales. Elecciones regionales, por cierto, han sido violentadas, todas las normas que establece, vuelvo y repito, la ley orgánica para los procesos electorales. Ayer mismo, es decir, nosotros inscribimos la candidatura y logramos cumplir con todos los requisitos, porque era una cantidad de cosas, hasta una foto que sí tiene 500 píxeles por 500 píxeles, para poderlas subir al Internet, bueno, toda una cantidad de cosas que uno realmente no tiene ni idea, tenemos que hacer los políticos para poder cumplir con nosotros. Pero sin embargo, al día siguiente, nos dicen, hasta hoy a las 12 de la noche tienen... El gobierno... El gobierno está jugando con su constituyente fraudulenta para violentar todo el ordenamiento jurídico, y con ese cuento de que la Asamblea Nacional Constituyente es supraconstitucional, pues están violentando todas las normas. En definitiva, COPEI se dispone, con todos sus equipos, con toda la fuerza necesaria, a tener que cumplir una palabra empeñada. Aquí lo que importa realmente es que haya un desprendimiento. Acción Democrática apoyó a Lester, cuando Lester era el candidato de COPEI, fueron a primaria y respaldaron y fue Ramón Guevara el jefe del comando de campaña. A mí mismo, cuando yo tuve la posibilidad de lanzar mi nombre, Efraín, a la candidatura a la Asamblea Nacional, el primer partido, y eso no lo estoy diciendo por agradecimiento, el primer partido que salió a respaldar mi candidatura hasta el final fue Acción Democrática en la figura de Ramón Guevara. De manera que nosotros estamos comprometidos con ese proyecto. Y desde la hora de Arquímedas estamos dispuestos a aclarar cualquier duda, aclarar cualquier bondad que establezca realmente esta alianza, que no tiene otra intención sino garantizar que los merideños tengan la seguridad, que se va a actuar con rectitud, se va a actuar con tenacidad, para que no ocurra lo que ocurrió con Alexis Ramérez, que se va sin tona ni gloria, mi querido Efraín. Por eso ya lo vamos a tratar, pero yo quería acotarle a esto, que realmente uno todavía no siente seguridad de que vayamos a tener las elecciones a gobernador. Y le decía esto por lo siguiente, la Asamblea Nacional Constituyente estaba publicando hoy, va a solicitar al Consejo Nacional Electoral la lista de los candidatos a gobernadores, Arquímedas. Y eso simplemente con la intención de ponerle todos los bloques, ponerle todos los muros a la oposición para que no ganen las elecciones a gobernadores y eso lo tenemos que tener bien claro nosotros. Oiganme esto, la Comisión de la Verdad dijo, investigará si los postulados están involucrados en hechos de violencia. ¿No le parezca raro que muchos de los candidatos que va a presentar la oposición a nivel del país a las gobernaciones, no lo eliminen por una decisión del Consejo Nacional Electoral, porque participaban en guarimba, porque participaban en hechos violentos. Porque el gobierno está haciendo todo lo que no debiera hacer... Lo indecible, lo indecible. ...para ellos permanecer en el poder. Porque si son 23 gobernaciones, Arquímedas, y llegan a perder 15, ¿cómo quedan ellos en la comunidad internacional? Porque estas elecciones se van a convertir exactamente en un plebiscito. Así es, de manera que mis amigos, nosotros tenemos una postura muy seria y clara para rescatar el voto, para rescatar la institución de la vía democrática que realmente nos interesa. Y en este programa de televisión que le llevamos a ustedes todos los miércoles, tenemos la intención de aclarar, por supuesto, que no es que hemos cambiado ni abandonado a la ciudadanía, que le invitamos a la aplicación del artículo 350, como lo dijimos hace algunos instantes atrás, y en todos los análisis que hemos hecho. Es la propia situación que hace cuatro meses retomamos desde el punto de vista de pedir las elecciones regionales. Entonces, ¿cómo corresponderíamos con un solo discurso, Efraín? Sí, pero yo creo antes, porque es que se nos está terminando... Se nos está terminando el tiempo. Saludos para Romel Sánchez, que nos está llamando a través de la línea de 500. A los amigos que siguen enviando mensajes, vamos a tratar de hacer un vuelo rasante, porque hay como siete o ocho mensajes que nos quedan por leer. Yo pensé que usted iba a decir, no creo que tengamos tiempo, yo pensé que iba a decir saludos a Alexis Ramírez, al gobernador Al Palomo. Bueno, el gran Palomo se va sin pena ni gloria, y llorando, como la canción, lamentablemente. Ojalá hay esta información extraoficial que nos ha llegado a la hora de Alquímide, en este programa de televisión. Bueno, puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira, pero lo lógico es que se va sin pena ni gloria, ni en su propio terruño, de donde vengo ahorita, por cierto. Yo creo que fue que Tare lo sacó. Bueno, no, es que yo entiendo que cuando vino la última vez el señor Diosdado Cabello, lo sentenció y le dijo, no te vistas que no vas, porque no has podido con las guarimbas. Y eso efectivamente fue lo que se cumplió. Bueno, hay gente que puede pensar que Alexis Ramírez se va, porque no fue capaz de terminar en el enlace este vial entre la avenida Bolívar y el aeropuerto. Así es. De manera que queremos decirle a toda la audiencia, que ha seguido enviando mensajes, que nos es realmente imposible. Pero quiero, al final del programa, ya del día de hoy, mis amigos, hacer una reflexión y colocar dos fotografías bien importantes para que los nexvidentes de esta hora puedan compartir con nosotros una extraordinaria actividad que realizamos ayer en casa de familia de nuestra amiga Jocelyn para despedir a Luis José. Luis José es un joven de 16 años, de 15 años, 15, 16 años, y bueno, va a emigrar lamentablemente a Nueva York. Se va a Nueva York a prepararse, a estudiar, pero eso no es nada fácil. Si nuestra productora, como dice Adrián, nos ayuda, nos coloca las fotos. La foto del compartir del día de ayer, de la despedida de Luisito Contreras, que fue un ameno compartir. Allí está Johncito, su mamá, su papá. John Contreras, nuestro secretario general municipal, hasta él, la mayor palabra de aliento, porque lógicamente que entendemos que ellos no tuvieron, estos jóvenes que se están yendo del país, sobre todo en esa edad, allí está el carteloncito que con mucho cariño le elaboraron las muchachas. Feliz viaje. Luis Sanita, les deseándole buen viaje. Palabras nuestras de Fren, de Nilda, de María Elena, de su propia mamá, de su tía, bueno, en un ameno compartir familiar. Aquí hay un detalle, aquí me dice Luis, que es el muchacho, el viajero. Luis José. Nuestro compañero, como le decíamos, porque andaba con nosotros. Es un muchacho que ha crecido con nosotros. Andaba en las campañas con nosotros, yo le decía que él realmente no tuvo la oportunidad de ver cosas buenas en este país, porque llevamos un régimen con 18 años y es lo que tiene 16 años. Es decir, él nació dentro de este, estando el régimen... Que no han visto otra cosa que no sea el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez Frías, que detractaron y nos sumieron en esta lamentable situación tan denigrante en la que estamos involuidos todos los venezolanos por igual. Mis amigos, mis amigas, qué inmenso placer haber compartido con Efraín Ortiz, de verdad que me he vanagloriado y extasiado toda la información que hemos compartido durante el día de hoy. Los espero, Dios mediante, el próximo miércoles para compartir otra hora. Y los muchachos ya no continúen en el 3.50 y le damos un besito a mi esqueletico lindo y bello que está por ahí acompañándome en esta noche a través de la ventana transparente. Mis amigos, los espero el próximo miércoles en esta su hora, la hora de Arquímedes. Y recuerden, el momento para cambiar es ahora. Con la zurda.